Vamos a manejar un rato Música Voy a poner una música Que no tiene problema Porque Parece que el otro video me Parece que el otro video Que subí Me lo Me lo bloquearon Para que no se viera en España Y Y otra gente me dice Que no lo pueden ver No se por qué No se por qué salió eso Y este No se No se que se daba eso Pero bueno No se que se daba eso No se que se daba eso Vamos a ver Vamos a ver Que hay aquí No se que se daba eso No se que se daba eso Gracias por ver el video. 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 Gracias. No sube. Gracias. No sube. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Estaña. Gracias. 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 conectarme o sea cómo voy a hablar yo no sabía que se podía con time speed y éste no lo hice como yo no sabía de ese programa pero un amigo un amigo español que no quiero decir su nombre por si se llega a molestar pero este un amigo me dijo que él tenía radios y que él cada vez que jugaba multiplayer pues se conectaba con sus amigos y hablaban a la misma vez con ese programa y empecé a buscar y a ver y dije bueno pues funciona crea un server pero parece que ya me lo quitaron y aparte pues no me lo quitaron sino que cambia el router y tengo que volver a hacer los puertos y todo eso entonces lo provee en la computadora mía vi que funcionó y todo y él pues me dijo que se podía usar así de esa forma y por eso fue que lo hice gracias a él pero de por si desde antes yo tenía pensado hacer un micrófono no más que no lo hice porque no sabía cómo cómo conectarme con otra gente mediante un servidor o un server o una ip y cosas así pero ya ya sé cómo es entonces hice el micrófono aunque tengo algo que enseñarles y quiero enseñarles algo pues ustedes quieren hacer algo como esto ya que muchos tal vez no tengan el dinero para comprarlo o tal vez tienen problemas para pagar con la tarjeta y no pueden ordenarlo pues yo voy a enseñarles cómo crearse un radio así un micrófono así con un cable de teléfono una cajita cualquiera compran un botón de un peso de cinco pesos consiguen un micrófono cualquiera y ya hacer lo del interruptor para cortar la comunicación del micrófono y del otro lado del cable tienen que poner una una cabecita de como de audífonos para conectarlo a la computadora y así ya se conectan mediante un servidor y ya tengo sus amigos y todo eso no pero eso ya se lo voy a explicar después el caso es que yo dejo no sé si ustedes alcancen a ver en la parte de arriba pero en la parte de arriba tengo con un resortito donde yo lo cuelgo y se queda ahí enganchado así con enganchado y ya entonces este yo creo que hasta ahí llego por ahora siempre me tardamos en un vídeo y siempre estoy hable y hable y hable pero yo creo que lo dejo hasta aquí hasta aquí hasta aquí ya después haremos otro así que vamos a cortarle aquí y nos vemos luego